donde no te termina ganando la partida completamente solo, donde no te está creando la super jugada y desequilibrando el equipo rival por como está el meta, pero sigue cumpliendo y por eso es que el mismo Plugo mencionaba de que si bien no se quiso ahí como meter a la piscina, a la pileta, no quiso decir que era el mejor pero si mencionaba de que se perfilaba como uno de los mejores, sobre todo cuando aprende a usar bien a los asesinos de hecho lo intentaba y lo metió bajo presión, creo que fue Julio Estito que le decía el tema de que si él realmente maxiara el tema de los asesinos sería el mejor y no lo quise confirmar pero por ahí ya está, no siempre está el duelo entre Plugo y M particularmente que han sido los que más han destacado en ese carril Y ahora sí, para cerrar la idea de la tabla de posiciones que estaba mencionando al principio ya mostré el lado de Revir y por el otro lado Isurus Gaming necesita este punto para poder alcanzar a Revir y querer seguir peleando por este segundo lugar así que es una partida muy importante, Revir ya ganó la primera ronda esta es la partida de la segunda ronda entre estos dos equipos y vamos a ver si es que Revir se queda entonces con la supremacía, el 2 a 0 en contra de Isurus o si es que se mantiene esta serie entre comillas empatada o no Ahí está, tenemos 6 bloqueos ya al instante, Aatrox para variar por el parche en el que estamos Nocturne, Zoe por parte de Isurus Gaming y Revir dice Morgana, Talia y ese Heimerdinger denegado por parte de Revir Aparece Lucas Negro que asegura el instante a Rakan Interesante selección por parte de Revir, entonces Rakan de inmediato asegurado y por parte de Isurus responde también bastante fuerte dentro de lo que se está jugando con esta selección de Swain ya asegurado, vamos a ver si es que aparece en M de nuevo o si es que aparece en Kindles o en cualquier otro lado en realidad como estamos acostumbrados podría aparecer en el carril superior vamos a ver como juega Isurus Gaming que recordemos es un equipo que está acostumbrado a jugar mucho con esto de las selecciones flexibles Sí, aunque si bien puede estar acostumbrado Isurus a jugar con selecciones flexibles lo que no sé si sería acostumbrada la palabra, pero sí ocurre el tema de que no se han aplicado al meta, no se han aplicado a lo que se está llevando actualmente el Fahane, la canalización de oro al carril central, lo mencionaba Onur en más de una oportunidad de que prefería ir sobre seguro para evitar complicaciones de más porque con el nivel de juego de sus camaradas de más que pueden ganar la partida ¿Será o no? Bueno, hasta el momento están ahí luchando por llegar a la cima de la tabla mientras andan en pantalla vemos a Guara, siendo Guara, ¿no? Ahí cómodo, tranquilo, relajado, no pasa nada, es un detalle esta partida para ellos vamos a ver si eso lo traduce en una victoria De momento ya se ve un poco la intención de revir, de hacer esta composición de canalización de oro aparece Shaya y Rakan que perfectamente pueden ir juntos a la jungla y al carril central al mismo tiempo, es una composición que ya se ha visto en otros lados, que se ha visto también incluso la CLS, de hecho fue KLG que la terminó ejecutando así que vamos a ver si es que terminan, justamente, y vamos a ver si es que lo terminan ejecutando también en este caso los jugadores de Revir De momento Isurus Gaming seleccionaba el Swain que les mencionábamos selecciona también el Trundle que va casi asegurado a la jungla y también la selección del Shell Sí, de hecho, la partida pasada mencionaba, ¿no? el tema de los equipos en general de Latinoamérica Sur han estado un poco esquivos con el meta sobre el tema del funneling sacándole el mayor provecho posible KLG, al principio, de hecho es más, KLG al principio lo intentó y no le salió muy bien Revir lo intentó la primera vez, le salió espectacular y luego, bueno, fueron soltando un poco más las manos y KLG ya se transformó en el rey del estilo, ¿no? y sacándole mucho provecho creo que Furious lo habrá intentado en una oportunidad creo que fue Tariq G, si no estoy mal pero la verdad es que le fue muy, muy mal y creo que eso ya les cambió el switch para no intentarlo de nuevo al menos yo no lo he vuelto a ver en Copa a tal punto que, de hecho, en la partida pasada se me había olvidado su Tariq G pero recordando, la verdad tampoco funcionó muy bien pero podrían haber seguido intentando tal vez simplemente no se les da y lo dejaron ahí en este caso Isurus, desde el comienzo ellos mismos mencionaron de que no lo querían probar o no lo querían, mejor dicho, llevar a la Copa vamos a ver si les resulta vamos a ver, de momento los bloqueos por parte de Isurus Gaming termina siendo Kindred y la Cassiopeia bloqueadas por parte de Revir, Talon y también Yasuo bloqueados respuesta de Isurus, aparece Jace que seguramente lo vamos a ver en manos de Bugax en el carril superior ahí está, tenemos ya las cuatro selecciones de Isurus Gaming hasta ahora, vienen las dos siguientes de Revir, las últimas dos y con eso podríamos cerrar de inmediato y saber si al final, ¿será canalización o no? ¿será canalización o no? ¿será funneling o no? y ahí están, terminan las últimas dos selecciones Jorik aparece en las manos de Revir y por parte de el Shadow que le asegura Rise a Rakis, ojo, es el Rise de Rakis un Rise que, bueno, ha sido factor de bloqueo para el midliner de los chicos de Revir porque los ha usado bastante bien aunque, ojo, dentro de esa buena utilización del campeón el juego temprano es donde más, ahí, a donde más le dan, ¿no? donde más le duele a Rakis el juego temprano lo han mantenido controlado, lo han emboscado mucho de hecho, por lo mismo que se ve complicado en ese juego pero pasado minuto 20 si no lo sacaron de la partida, este chico te carrea solo última selección de Isurus Gaming termina siendo la Irelia para Emp en el carril central y ojo con los jugadores de Revir que si bien también pueden llevarlo a una composición tradicional Wara termina yendo con el castigo como podemos ver y también Rod así que va a estar interesante lo que va a proponer en este caso Revir vamos a ver si es que terminan proponiendo un poco esta misma especie de composición de canalización de oro pero en el carril inferior y limpiando solo la parte superior de la jungla o sea, la parte inferior de la jungla todo muy bonito, Rafa ahora es cuando se vio el remake ¿por qué no cambiaron la spell? ¿te imaginas? no, no, sí, la cambiaron a propósito no, no, sí, pero sería espectacular bueno, doble castigo entonces se pone muy bueno esto hay que ver qué tal de hecho, el doble castigo la primera vez que se vio fue con los cinch en el carril superior cuando estaba muy muy fuerte y lo que hacía era que entraba la jungla junto con tu jungla lograba trackear completamente donde estaba la jungla rival y mientras estabas provocando el dragón el cinch te sacaba solo el heraldo era con castigo era un cinch muy interesante fue desequilibrante tuvo un boom muy pequeño duró como una o dos semanas máximo y luego ya le sacaron una manera de contrarrestarlo pero mientras apareció brilló con una luz estelar pero ya no lo hemos visto más el boom enlace de hecho ni siquiera llegó también se ha visto eso sí con talon en el carril central a pesar de tener la jungla con el castigo el talon también con castigo en el carril central que se ha visto en la CLS así que tener doble castigo tal vez no es tan extraño pero en este caso lo termina sacando para entre comillas el carril inferior porque recordemos que todavía se pueden repartir como quieran dentro del mapa van a comenzar ya por el momento esta partida que deciden cosas importantes lo mencionabas tú Rafa al comienzo está Kalejie y Revir ahí en la cima en la punta de la tabla pero pero Isurus Gaming está ahí también ojo ojo que el tiburón de repente llega te manda la mordida no el mascazo y se te complica el asunto así que de hecho para Revir este encuentro podría ser determinante porque primero lo acerca más a Kalejie y segundo si pierde Isurus está ahí mordiéndole mordiéndole las plumas al Fenix así que no puede darse el lujo de perder termina lleno entonces este Joris también en el carril superior para jugar en contra del Jace principalmente vamos a ver cómo le puede ir entonces a este carril superior cómo le puede ir a Lucas Negro en contra de Bugax y cómo va a responder Bugax también ante esto al final Guara aparece en el carril central entonces con el castigo en su poder Rod cambia el castigo mira no lo tiene ya lo veíamos hasta casi el final de la fase de selección y bloqueos de campeones que salía con castigo pero lo termina cambiando así que entonces indica de que va a ir al carril inferior junto con Rakis y va a hacer canalización de bug ahí está vamos a ver qué tal el juego cómo lo manejan cómo se adaptan los chicos de Revir bueno saben tienen experiencia en este tipo de estrategias así que no nos sorprendamos de ver a Guara en el carril central hostigando a M de hecho esta composición hace algo muy interesante y que puede anular muchísimo a M y va más allá del nivel esta composición del tema del funneling se caracteriza por obviamente canalizarle todo lo posible al tirador que va en el carril central en este caso Saya pero lo hace entregándole uy cuidado destello inmediatamente quemado por parte de M esto se le complica bastante pero lo hace solo farmeando la jungla uy cuidado y la primera saque en el carril inferior no da ni tiempo para analizar nada porque el caos se desata por todos lados y Zuros en el carril inferior sorprendiendo Rakis termina cayendo al final con Ryze en el carril inferior es un tema que se ha tocado en la CLS justamente el tema de que Rakis estadísticamente hablando parte en desventaja cuando juega con Ryze sí con una gran desventaja pero luego las cosas cambian cuando se avanza la partida y bueno de eso se estaban aprovechando y ojo hay muchas cosas que decir primero el tema de que como está compuesto el paneling él va a buscar oro en la jungla en las líneas etcétera y no tanto en el intercambio en el carril central uno contra uno por ende por muy bueno que sea da lo mismo porque no vas a estar enfrentándolo a él le vas a ganar por últimos golpes nada más mientras vemos la repetición de la jugada sí una cadena de control ejecutada perfectamente por parte de Newby junto con Kindles la edición también incluso encima para poder asegurar el asesinato y se lo lleva muy temprano dentro de la partida y lo otro que quería destacar era que el tema de Kizurus había llevado hasta este punto composiciones relativamente clásicas nada demasiado extremo pero ahora sí estamos viendo una composición de Swain Shen o sea un mago por parte del tirador Kindles con Newby bueno igual con un soporte un poco más clásico pero ahí ¿no? viendo que se van forzando el límite en esta última semana del parche 8.13 antes del NERV mira no estoy 100% seguro pero creo que la primera partida que jugó Ravir en contra de Suros Gaming es decir en la primera ronda también hicieron canalización de oro los jugadores de Ravir y también fue Kindles con el Swain creo sí de hecho no me sorprendería vamos a ver vamos a ver qué tal estos chicos que están llegando al límite para lograr sacar la mayor ventaja posible y asegurar todos los asesinatos posibles y sobre todo los puntos Rafa los puntos que están en disputa son la clave de la victoria vemos ahí a Shoud que se mueve hacia el carril inferior otro tema también importante es esta selección del Yorick y ya hemos visto el Lucas Negro también respondiendo a la selección del Jays si no me equivoco fue en el Rift Rival que lo terminó sacando y tuvo un muy buen desempeño al menos en el uno contra uno o en el control de la línea en contra del Jays vamos a ver si es que ahora puede hacer lo mismo en contra de Bugax en este carril superior vamos a ver por el momento las cosas siguen en un 0 a 1 el marcador uy cuidado que podría presentarse no hay destello por parte de M podría caer aquí con extenuación lo sabe Shad gastan todos los recursos intenta hacer la contraofensiva hizo el milagro casi lo hacía por muy poco Guarangelo se salva pero está condenado a morir esa primera jugada Rafa en los primeros minutos de partida donde quema el destello lo sentencian a M si es un tema muy importante lo que hacen en los primeros minutos la iniciación de inmediato agresiva por parte de Shad que le cobra el destello muy temprano a M y que lo condiciona a tener que jugar mucho más defensivo y en el momento en que intenta presionar la línea porque no hay nadie en la línea porque recordemos que obviamente Guara y Shad salen de la línea para limpiar la jungla y en ese momento quiere presionar la línea cuando lo hacen y le llega la emboscada de los mismos carrileros centrales es cuando lo complican y si no tiene el destello no puede responder intentó tradiarse eso sí con la ignición en contra de Guara pero el daño no le alcanzó y al final termina cayendo en el carril central 1 a 1 el intercambio con ventaja de oro eso sí para Isurus Gimina y no por poco por casi un K sí por casi un K de oro ya los jugadores de Isurus se mantienen a la cabeza bueno principalmente se debe por ese carril superior que está sacando una ventaja considerable más de 10 subidos de diferencia de hecho ahí están 200 de oro solo en el carril superior un poco más a su favor pero también está el tema de que las demás líneas están luchando palmo a palmo para mantenerse ahí al ruedo intentando sacar la mayor ventaja posible atento con KQ Moore que está yendo hacia el carril superior está bastante herido Lucas Negro podría ser una oportunidad va a robar la jungla también se va a encontrar con el Grom no está en esa parte del mapa Guara se empieza a mover ahora así que por ahí podrían haberlo atrapado en la rotación lo alerta de esto mismo y por eso es que termina saliendo de la jungla KQ Moore para no caer entre medio de esa emboscada una teoría que tengo respecto al tema del funneling aquí eso nada más teoría no ha sido corroborado nada pero me baso en lo que he visto y es que a mi modo de ver ok si tienes un jugador que es realmente bueno con un tirador y le das todo lo posible te carga la partida ok si no hay ningún secreto en eso pero yo creo que para que funcione perfectamente bien o le puedas sacar el máximo provecho depende muchísimo de que quien te acompañe por ejemplo si porque te va a decir exactamente que hacer donde ir los timing moverte para acá para allá etcétera y sobre todo si son muy buenas junglas por ejemplo en KLG cuando hacían este tema justamente esta composición de Sai y Arrakhan era Tierwolf quien acompañaba a Fix de aquí para allá o incluso a Plugo cuando lo forzaron moviéndolo para todos lados o si no era Tierwolf quien era el soporte también o el carry también el jugo de carry entonces entiende bien o perfectamente bien de hecho están en su terreno moverse por la jungla ey ya tengo el timing de acá vámonos para allá no sé lo tiene un poco más fácil podríamos llamarlo vamos a ver si aquí también funciona teniendo a Shadow como soporte digamos de hecho no estoy seguro si es que lo había ejecutado alguna vez así revirt en esta CLS el hecho de que Shadow y Wara se fueran juntos al carril central pero si estoy seguro de que la primera vez que lo hicieron cuando Wara terminó sacando el Graves fue con Rob haciéndolo ese soporte con un Brom si fue con Brom justamente Grob Graves Brom Graves claro por parte de los chicos de Revere y efectivamente era roto la jungla entonces bueno no sé esto yo creo que obviamente lo tienen practicado así que vamos a ver si le resulta atento el carril superior se le puede complicar muchísimo a Lucas Negro va por el asesinato en contra de Bugax le quema el destello y al quemárselo se da cuenta Kiko Moore que tiene que salir de ahí no tiene subyugar así que se le complica algo interesante es que Jorick de por sí es un counter clave en contra de Jace no será que se lo dieron a Lucas Negro solo por eso y de esa manera evitar de que Bugax saque ventaja no me cabe duda a mí por lo menos lo utilizaron también como lo mencionaba lo habían sacado ya de respuesta en contra de otro Jace creo que fue en el Rift Rivals así que es una es algo que aparte ya está aprobado es un counter clásico de Jace justamente desde antes del rework de hecho sí desde antes del rework así que en ese sentido se siente bastante tranquilo y como pudimos ver ahora en el intercambio en el carril superior a pesar de que lo iban a daiviar de que era un 2 contra 1 termina utilizando la R y de inmediato desenganchan los jugadores de Isurus sí ese es el tema yo creo que se dieron cuenta los chicos de Revir ahí lo vamos a hacer o bueno en general todos de que dejar a Bugax libre o darle una winning lane o entregar una línea que sería de igual a igual Bugax va a terminar ganando así que hay que entregar una línea victoriosa una traducción literal hay que entregar una línea con ventaja a su top laner y en este caso bueno le entregan entonces Jorick a Lucas Negro lo habrá practicado ¿no? es otro tema yo creo que sí evidentemente un top laner que se respete tiene que saber usar todos los campeones del carril superior pero al menos con el solo hecho de tener ventaja por el campeón por los campeones que son lo mantienen cómodo de hecho de hecho está presionando bastante bien al principio sufrió un poco el tema del intercambio de últimos golpes pero ya se ha recuperado bastante bien y otro tema también hablando de los últimos golpes es la diferencia que mencionábamos creo que fue con KLG atento se desata el caos un control directo en contra de Newby Rakis que podría caer ahí está cae de nuevo nada que hacer se adelanta Kindless impone respeto e Isurus Gaming se lleva otro asesinato y Rafa otro asesinato más para los jugadores de Isurus y son dos en contra de Rakis dentro de los primeros 10 minutos la maldición antes Rakis es algo que le ocurre constantemente que los primeros minutos sobre todo cuando juega con Ryze lo castigan mucho le hacen emboscadas cuando juegan en el carro del central o en este caso jugando agresivo terminan llevándose asesinatos y es por eso que estadísticamente Rakis también maneja oro por minuto o ventaja de oro negativa a los 10 minutos y a los 15 minutos también cuando juega con esta selección de el Rafa pero sabes algo interesante es que la mayoría podría decir y de hecho yo podría ser o sea no podría ser uno de ellos es que claro porque siempre me hacen emboscadas constantemente hasta el infinito de hecho es más en la última partida que Rakis jugó con Ryze en el carril central había una Camila al otro lado y lo mató prácticamente bajo la torreta o sea se había posicionado bien Rakis en general el problema es que no tenía destello entonces al saltarle encima por mucho que esté pegado a la torreta lo mataban igual lo embosca lo embosca no paran no paran y ese es el resultado pero acá está en línea no era con emboscada y lo están soleando ese es el tema y ahí se le complica cuidado atento está bailando muy atento a la jugada Wara que se ve forzado a utilizar su definitiva sale en por más lo que juega Wara al límite esquivando todo lograba salvar y salir airoso del embate gastaron muchos recursos los chicos de Yisurus ojo que M incluso quemó destello se movieron al final los cinco jugadores para intentar llevarse a Wara en el carril central no lo lograron pero el único que no apareció directamente en pantalla fue Heimless que intentó llevarse el asesinato de Wara con su W en el carril central porque ya se estaba moviendo y estaba literalmente en el río al final gasta bastante recurso gasta bastante tiempo y posición por decirlo de alguna manera el equipo de Yisurus Gaming para intentar llevarse el asesinato de Wara y no lo consigue 2-1 el marcador los jugadores de Yisurus propusieron ahí pero la verdad el control de iniciación o el disengage que manejó Revere fue muy bueno porque primero Shadow bueno con la gran entrada de Rakan logró impedirlo que ya en primera instancia era asesinato segurísimo para Wara luego él tenía guardado su definitiva y ya con destello y el filo de la vanguardia por parte de M con todo lo que tenían básicamente le lanzaron a Wari casi muere incluso hasta la visión imperial Kydles también participando de alguna manera ojo con esto Rod está en la bonificación del heraldo deja completamente solo a Rakis en el carril inferior y lo intenta castigar justamente Yisurus Gaming casi lo provoca cuidado sesión demoníaca al instante pero la torreta podría pasar la cuenta se dividen nada más y tienen que replegarse de inmediato los jugadores de Isurus logra defender al final la torreta en el carril inferior el equipo de Revere pero también pierde la oportunidad de poder llevarse el heraldo por la pelea que estaba provocando o por la respuesta que estaba intentando hacer Kyokumor principalmente ahí en la zona superior del mapa así que se queda sin heraldo pero con torreta el equipo de Revere Sentinelas avanzados por parte de Isurus Gaming ahí en el carril central cubriendo visión por si se mueven peligrosamente los jugadores de Revere particularmente el dúo de Wara con Shadow que pueden aparecer de repente por cualquier parte se empieza a sumar los súbidos Rafa suma y sigue no para de sumar ese Wara con 172 súbidos en contra de 116 sigue sacando ventaja entonces en contra de Kyokumor cuidado Wax cuidado Wax cuidado Wax si te quedas ahí demasiado tiempo y cuando está la definitiva podría pasar la cuenta la ralentización implacable de Kyokumor le salva la vida estaba condenado a morir Wax milagrosamente le debe de todo Rafa de todo lo que le pida Kyokumor estaba condenado a morir y se salva el último segundo muy osado lo que hace Wax también ya estaba entre comillas a salvo decide lanzarse a provocar el combate sabiendo obviamente de que Kyokumor estaba ya llegando hacia la parte superior del mapa pero como pudimos ver por poco y no la cuenta por poco y termina intercambiándose al final por el asesinato de Lucas Negro eso demuestra un poco también el tema de esta ventaja que tiene el Yorick en el carril superior incluso cuando lo emboscan y sobre todo peleando el uno contra uno versus el Jace si de hecho si es que ese Pilar era medio segundo después o no justo donde lo lanzó le daba el tiempo para darle un golpe más recuerden que la Q de Yorick le da un pequeño rango y casi casi le daba quedó en coma Uax ese es el tema me preocupé muchísimo cuando le llegaba la provocación de Yorick que hace que todo su ejército básicamente controla que es una especie de negromante que mueve todo su ejército hacia el objetivo le daba a Bugax y empezó a quedar en coma crítico casi a punto de morir son dos cas de oro ya más o menos en ventaja a favor del equipo de Isurus Gaming en esta partida tiene una torreta de ventaja y dos asesinatos que lo dejan con esta diferencia de oro a su favor por parte de Guara todavía tiene solo un objeto terminado aún ni siquiera está en proyecto del siguiente tampoco del castigo de True Damage incluso para poder hacer un poco más de daño en contra de los jugadores de Isurus Gaming 1-3 el marcador se mantiene entonces un Isurus que mantiene una pequeña ventaja pero nada irremontable todavía en el carril central es donde está la mayor ventaja a favor de Revear obviamente por el estilo y estrategia que apostaron necesitan empezar ya a capitalizar más necesitan llevarse un par de torretas moverse un poquito más sorprender a Q2Mor por ejemplo sería una alternativa interesante considerando también el historial de partidas el posicionamiento de Q2Mor no ha sido el mejor en las últimas cuatro partidas incluyendo antes del Re-Rival de hecho entonces podrían aprovechar un poco más la sinergia de Guara y Yao que está en el carril central para moverse cazarlo por ahí y a lo mejor sacar más ventaja Isurus también le queda solo para destruir la torreta del carril central así que no sería extraño de que intente darle un poco más de prioridad al Heraldo mismo para poder destruir esta torreta del carril central de manera un poco más segura así que imagino que tanto Isurus como Re-Riv van a tener los ojos puestos en ese objetivo por el momento las cosas siguen ahí en el duelo cuidado en la jungla lo que te estaba mencionando Rafa ¿qué te dije? literal cantado predecido era tal cual como en algún momento iba a pasar ahí de hecho creo que Q2Mor lo decía Q2Mor lo encontraron mal parado no sé si fue realmente que lo fueron a buscar y lo encontraron o estaba mal parado y se lo llevaron ojo con esto atento en el carril inferior Lucas Negro se le complica demasiado el panorama es la sinergia implacable de Newby junto con Bugax que termina condenando a la muerte eso sí no se queda con las manos vacías Re-Vir va por el lugar se han castigado bastante a Lucas Negro se empieza a quedar atrás en subidos hay oro del asesinato y la asistencia incluso que se lleva Bugax que le empieza a dar un poco más de ventaja en este enfrentamiento en contra del Yorick de los jugadores de Re-Vir van por la segunda torreta del carril inferior y se la van a poder llevar cuidado que ahora van por EMP un EMP que ya no tiene destello lo utilizó al principio de ese engage así que no pasa nada se logra salvar y se lleva en la segunda torreta no más Rafa no hay nadie ahí nadie de Re-Vir que pueda defender el avance recién de hecho esperaron hasta que volviera Lucas Negro para poder frenar el avance del carril inferior vamos a ver si es que la pueden intercambiar al final por la torreta del carril superior está EMP llegando recordemos que no tiene destello Kikumor también van en contra de Rack si van tras él no pasa nada grave ya tiene el primer objeto así que puede defender su poco mejor uy si le llegó todo el control Kainless está jugando muy bien con Swain la verdad yo lo decía en general los Swain serían como los Swains que he visto en Copa por parte de los tiradores no me han convencido del todo pero hasta el momento Kainless está rompiendo el molde está haciendo un muy buen trabajo Bugax también ha logrado sacar ventaja a pesar de estar en este enfrentamiento en contra de Jory tiene bastante daño para este punto de la partida como para seguir siendo importante al momento del asedio sobre todo como lo pudimos ver mientras intentaba llevar el asesinato de Uwara 4-2 el marcador entonces 17 minutos de partido se mantienen los dos cas de oro a favor de Isurus Gaming en este punto y la diferencia de oro a favor de Uwara sigue aumentando eso sí hace unos minutos atrás teníamos que la diferencia de suplitos era casi 50 pero ahora ya está llegando casi a los 100 sí es que el problema con esta estrategia es que obviamente le das tanta ventaja a quien se supone debe de carriar en este caso Uwara que va a tener mayor nivel y por supuesto más objetos más oro a la hora de intercambiar entonces cuando vas a hacer pickups lo destruyes literalmente o sea nadie te puede aguantar semejante ventaja porque es como que en línea te hubieran matado tres veces contra el que te estás enfrentando te saca en general tres niveles de diferencia y un objeto más entonces es muchísima la ventaja el problema es que se les está empezando a desbandar las otras líneas a Revir por lo que tal vez para cuando empiezan a enfrentarse si bien Uwara va a seguir teniendo más ventaja no va a ser tan aplastante como lo pudo haber hecho si es que simplemente aguantaba las líneas los chicos de Revir en el carril superior es casi un K de oro de ventaja a favor de Bugax por los súbditos el asesinato y la asistencia que tiene a su favor así que en ese sentido está pegando bastante fuerte y también pudiendo enfrentarse incluso en contra de Lucas Negro a pesar de necesitar el control la ayuda de alguno de sus compañeros como lo pudimos ver donde llegaba Newby con su definitiva al carril inferior otro tema también importante es que ya tiene su fuerza la Trinidad Lucas Negro así que él también ahora puede responder un poco mejor ante la agresividad de Bugax ojo con esto que si dejan solo al Heraldo lo puede defender tal vez Bugax con un martillazo lo lanza hacia atrás creo que no se lleva la torre no se la van a llevar está ahí Bugax así que va a poder defender bien el Heraldo de todas maneras la van a dejar en coma como mínimo o sea si no se la llevan la van a dejar ahí a punto de morir aparece las bengalas de hecho señalando que justamente no se pudieron llevar la torreta van por el dragón y me imagino que luego por la torreta atento nuevamente Lucas Negro da 2 siempre da 2 de hecho hasta da 3 con el mantenerse unidos necesitan para poder llevárselo pero ojo que cada vez que Lucas Negro cae en las manos Visurus Revir se lleva un objetivo se acaba de llevar el dragón de los océanos es el primer dragón de la partida si no me equivoco si el primer dragón de la partida se lo acaba de llevar cuidado van en persecución destellos implacables de inmediato en un segundo todos saliendo ahí salvando su vida en el caso de Bugax y por parte de Revir buscando el asesinato se lleva la torreta final de cuentas el dragón también pero no se pueden llevar a Bugax de hecho ahora podría peligrar el carril central pero no quedaban súbitos así que logra estar en esa buena posición Revir para poder responder y este es el tema aquí en este punto a Revir se le acabó el funneling se acabó principalmente porque si las líneas fueron ganadas o ya te botaron la torreta entonces ahora se junta Izurus y ya Wara junto con Shadow ya no están libres para seguir farmeando en el carril central y en la jungla porque se te pueden meter justamente ahí detrás cuidado con esto cuidado que hay muchísimos stack muchas plumas muchas dagas plumas podría haberla jalados hacia atrás y Canes quizás moría ya tiene de hecho el reloj de arena de Sonjas así que también está la invulnerabilidad de a poco se le complica la partida a Revir de a poco Izuru sigue sacando ventaja y trasventaja si 3-2 ya va el marcador de torretas la diferencia de oro se mantiene exactamente en los 2K ahora son 3K de ventaja a favor de Izurus así que sigo aumentando en ese sentido a favor de Izurus y ahora van por la tercera torreta que tiene muy poca vida y yo creo que se la van a llevar a ver un golpe más ahí está dos golpes y listo se lo terminan llevando atento el carril central que se quería desatar en el caos pero termina siendo al final para Izurus si bien Revir no se queda tampoco los brazos cruzados así es lo que mencionamos Lucas Negro cada vez que cae Revir respondió con un heraldo luego con un dragón incluso la última oportunidad también hasta con una torreta tampoco es como que se quede ahí sentado haciendo nada pero ha logrado Izurus de alguna manera frenar esta escalada esta canalización constante le cortaron el casteo a Revir en esta composición en el cual ya ahora se van a tener que empezar a enfrentar de igual a igual vamos a ver si pudo capitalizar la ventaja suficiente que tiene en este momento acá va a volver a base Guara se acabó se terminó el sacador de esensis el cañón de fuego rápido el cañón de fuego rápido es que le iba a decir revólver pero sabía que no se llamaba revólver esto no se vio en cámara obviamente es que Rafa estaba haciendo el gesto técnico y yo decía ¿qué es eso? Dios me ayuda una pistola un revólver estaba clarísimo clarísimo es un rifle pero bueno en fin dale es un revólver es un rifle o revólver o sea mira tiene más sentido que sea un rifle porque es cañón de fuego rápido pero tiene más forma de revólver pero bueno toda la arma de fuego tiene cañón el tema es que se compra el cañón de fuego rápido y se compra también el espadón así que un boost importante en la itemización de Guara ahora que seguramente le va a dar el pie a revivir para forzar alguna pelea que la gente responde y mande por tweet si quiere en el hashtag CLS si es una pistola un revólver por ejemplo o bueno definitivamente una automática no es un revólver o es un rifle a mí me llama creo que es esa es casi como la escopeta que se carga hacia abajo no no pero mira Rafa es que esto no lo pueden ver se carga hacia abajo y se gira no es la esa no es la que se gira desde el gatillo se tira hacia abajo y que la película se ve que la carga girando y todo en fin eso es otro tema yo voy a tarea para la casa vamos a investigar yo veo clarísimo un revólver bueno será el revólver para Rafa yo tengo mis dudas pero bueno ahí está eso capitalizó hasta el momento Wara y que vamos a ver si se traduce en victoria porque a ver veamos como va Kindless o como va M en objetos llevan dos objetos Kindless lleva uno solo M hasta el momento mientras que Wara ya tiene dos terminados y casi terminando el tercero porque de hecho se ralentizó un poco el tercer objeto porque terminó sacando la llamada al verdugo que es algo no menor entonces serían dos objetos y medio casi tres para Wara bien quedó bien yo creo que va bien en el momento de la partida pero también están saliendo bastante itemizados los chicos de Isurus de sus líneas vamos a ver entonces como continúa 5-2 el marcador de asesinatos la diferencia de Isurus Gaming sigue aumentando ya van casi por los 4K 3.5 más o menos de ventaja a favor del Tiburón que se enfrenta en esta partida en contra del Fénix para ver si es que puede alcanzarlo directamente en el segundo lugar o si es que el Fénix va a seguir pisándole los talones acá de elegir por el momento las cosas siguen estando bastante peleadas si bien sigue manteniendo la ventaja Isurus aún aún se mantienen cuidado muy peleada la partida atento en el carril inferior nuevamente contra Lucas Negro ahora si está muy pegado a la torreta así que se le dificulta además está cuidado se te vea explosivo aparecía Rakis de la nava y cuidado que se empieza a desatar el caos son 4 contra 1 y ahí está otro asesinato más para los chicos de Revir se aseguran dos muertes para ellos y ojo eso sí que Isurus encontraba alguien mal parado era Shadow y se lo termina llevando 2 por 1 termina el intercambio a favor de Revir que ahora sí estaba preparado estaba esperando esta jugada por parte de Isurus Gaming que llegara una jugada que han hecho por lo menos en tres ocasiones anteriores en que llegaban de a dos de a tres a intentar matar a Lucas Negro en el carril inferior ahora Revir estaba preparado llega rápidamente Rakis llega rápidamente Rod también y termina respondiendo y llevándose los dos asesinatos de Isurus Gaming 6-4 el marcador entonces por ahora las cosas vuelvo a repetir siguen estando muy reñidas tal vez un poco Greedl ha jugado en el carril inferior obviamente bueno como se dio el resultado terminó siéndolo pero no sé creo que se extendieron de más está el tema de la teletransportación les jugó una mala pasada chicos de Revy o sea Isurus ahí vemos la repetición de la jugada como inicia con una rotación de Lucas Negro estaba cercano estaba dentro de la jungla mejor dicho y termina encontrándose sorpresa con este Bugax que luego termina cayendo a pesar de la asistencia de Newby que venía más que a proteger a Bugax venía a ayudar a controlar a Lucas Negro y también vemos aquí lo que nos perdíamos en el carril central agresión en contra de Shadow que lo encontraban completamente solo estaba todo pasando en la parte inferior del mapa así que no puede hacer mucho a pesar de que le gasta el destello acá a Inglés termina cayendo en el carril central bueno la gente se ha manifestado en las redes sociales para salir de la duda sobre si era un revólver un rifle o lo que sea yo me quedo con lo que dice Revy que dice dejemos lo que es un arma de fuego porque en realidad en serio que está muy peleado algunos decían que hasta era el arma de Jack Sparrow no sé que están viendo por ahí pero ahí de todo de todo quedan con la duda hoy tenéis que preguntar por acá por acá por dentro a ver si me pueden dar un informe al respecto ojo con el varón ojo con este varón Revy va por la victoria si se lo puede quedar ahí está lo termina asegurando de buena manera Wara en el último segundo mientras tanto los chicos de Isurus Game intentan buscar la oportunidad de triunfo ahí está entra con todo Kainless desata el caos en la fila está Revy se acaban de llevar a dos fuerzas podría ser la tercera ahí pero no se logra dar cuenta de esto Wara salta y se reposiciona pero cuidado no lo van a dejar escapar sale Bugax en persecución le cierra el flanco Newbie y para la casa no puede hacer absolutamente nada se llevan tres asesinatos a cambio de un varón se responde Isurus Gaming ante esta bonificación de varón que intentaba hacer Revy la termina asegurando entonces de buena manera Wara pero también termina cayendo finalmente tres jugadores de Revy se queda si no me equivoco con la bonificación del varón al final solo Shadow porque creo que está se moría también Rod creo que al principio de la batalla vamos a ver vamos a ver de todas maneras ya viene la presión por parte Isurus Gaming se lleva la segunda torreta del carril central y ahora se van a llevar también la segunda torreta del carril superior si ahí está se la llevan nomás si bien todavía mantienen varón dos jugadores de Revy le está pasando por encima completamente Isurus es lo que corresponde a el intercambio o sea si perdieron varón pero ganaron tres asesinatos dos torretas y ojo un inhibidor ahí está otro inhibidor o sea perdón un inhibidor junto con las demás torretas la respuesta que tuvo Isurus es colosal todavía no puedo decir del todo si valió o no la pena claramente viendo esto digo no pero hay que ver qué puede hacer con este varón Revy si con lo que queda del varón en las filas de Revy se llevan más de lo que consiguió Orizurus obviamente valió la pena después mira mientras vemos la repetición primero el tema de que Isurus Gaming lo inicia por dos blancos así que se reparte un poco el tema del daño y fíjate que Guara también no puede responder de inmediato tal vez como le gustaría a la batalla tiene que quedarse asegurar el dragón o sea el varón perdón porque él es el que tiene el castigo entonces como le inician de dos lados Revy se separa y Guara queda en el centro intentando hacer daño y cuando se muere la línea frontal queda completamente expuesto intenta salir por la zona superior a la jungla pero lo termina atrapando como pudimos ver también en el vivo así que se le complica un poco las cosas al menos a los jugadores de Revy no le salió la jugada como lo esperaban tal vez y ese es el tema que siempre mencionamos cuando hay una composición de canalización de oro cuando el carry tiene el castigo tiene una responsabilidad muy grande al momento de forzar una bonificación de varón sobre todo incluso si sabes que va a ser una batalla 5 contra 5 porque el carry tiene que hacer daño obviamente para ganar la batalla y aparte tiene que asegurar el varón no y no solo eso sino que además que el hecho de que tenga que hacer daño para asegurar la batalla es el doble de presión porque es a quien le apostaron todas las fichas para que meta el daño y gane la batalla más que simplemente por ser un tirador entonces ahí se notó se notó mucho donde Guara se tuvo que quedar en el varón lo aseguró bien perfecto ahí pero sacrificó demasiado daño y que tal vez hubiera contado otra historia si hubiese estado ahí para pelear Rakis con la finta asustando a los chicos de Isur y ojo y se paró a las fuerzas de Isur si hubiera estado con alguien más ahí Rakis probablemente se hubiesen llevado a Kyukyumur fue una muy buena estrategia por parte de Rakis casi se terminaba llevando a Kyukyumur pero se alcanza a escapar por muy poco viene la presión ahora de la bonificación de varón ojo con Bugax está ahí por la retaguardia les puede cerrar el escape ahí está le llega de frente de hecho a Rakis no está pegando lo suficiente Bugax todavía lo defiende bien Rakis y cuidado se empieza a desatar el caos en el carril central le dan con todo a M se tiene que reposicionar cuidado Guara que no puede atacar porque entró la definitiva de M y pierde tiempo importante se reposicionan todos cuidado Guara quedó en una mala posición y tiene que utilizar su definitiva para volver atrás se devuelven todos los chicos de revir y ojo Rafa que cada segundo que pasa que no se pueden llevar torretas es varón perdido y ahí está dos torretas por varón cuando en intercambio del mismo fueron tres asesinatos dos torretas y un inhibidor claramente Isurus gana a final de cuentas se acaba entonces ya la bonificación de varón logra llevarse una torreta al menos revir en el intercambio y termina el marcador de estas mismas siete y cuatro a favor del equipo de Isurus Gaming con un inhibidor abajo también así que hay presión constante en ese sector del carril central Isurus Gaming todavía mantiene la ventaja por tres casas de oro en esta partida y mientras veíamos la batalla en equipo de nuevo fue el mismo factor al tema de que se iniciaba la batalla de manera separada entonces si bien tienes al carry que es Wara que tiene que estar haciendo daño como tiene tres flancos básicamente es muy difícil que pueda concentrarse en uno para realmente poder hacer daño estaba en una mala posición básicamente porque mientras hacía daño a Kindles por ejemplo que lo tenía de frente por el otro lado podría terminar iniciándole Newbie y también por atrás tenía Bugax que por lo menos lo iba a estar hostigando constantemente con daño a distancia así que necesita pelear tal vez Revir una batalla que pueda controlar de mejor manera y que no sea tan en donde pueda tener bien posicionada a Wara básicamente para poder pelear porque si le inician de todos los flancos imposible que pueda posicionarse de buena manera y que pueda hacer el daño que necesita el equipo de Revir que haga de que tiene que estar preocupándose tanto de su propia defensa si de hecho si hubiésemos visto el daño que hace que ocurrió en esa última batalla en equipos probablemente Wara hubiese pegado muy poquito a pesar de todos los objetos que tiene y el campeón que es o sea que es un campeón que reparte daño pero gratis de hecho cuando mencionabas el tema de que Wara entró voluntariamente a la definitiva de M y se quedó sin poder dar autoataques era lo que tenía que hacer Wara porque necesitaban que el equipo necesitaban que Revir se juntara y fuera la línea frontal para que Wara pudiera hacer daño si Wara estaba entre medio flanqueado por tres partes era imposible que pudiera hacer daño y que pudiera estar cómodo para ganar la batalla en equipos por eso es que termina sacrificando un poco del daño que podía hacer Wara para juntarse junto con todo el equipo y así esperar al menos poder salir bien o luego de eso plantear de buena manera una batalla en equipos sigue presionando Isurus Gaming de cara a la victoria a ver si lo pueden conseguir por el momento tienen una ventaja bastante más holgada pero es porque como han ocurrido las batallas en equipos simplemente lo que tú hablaste Rafa en detalle han manejado muy bien los flancos donde atacar como llevar la agresión de un punto a otro y de esa manera evitar que Wara pueda atacar siquiera ni siquiera que lo maten ni siquiera estamos hablando de eso no es como que lo mataron y por eso se ganó la pelea simplemente evitar que él pueda atacar y con eso se gana la batalla en equipo cuarto objeto terminado para Wara en los 32 minutos de partida vamos a ver si esto le da el daño que necesitan los jugadores de Revir para ganar las batallas en equipos o si Isurus Gaming todavía va a seguir controlando el sector los flancos para poder seguir a seguir en contra de Revir si así que bueno mientras se toman su tiempo limpian sentinelas y siguen avanzando bueno los tweets se siguen volviendo locos respecto a la pregunta que dejamos ¿cuántos revolvers hay? yo quiero saber ¿qué? ¿cuántos revolvers hay? ¿el de los tweets? ¿cuántos mensajes? no lo he contado todos pero ya por encima mínimo 20 de revólver ah diciendo revólver ah no sé solo de rol no sé pero con respecto al tema pero me quedo me quedo solo con uno y con esto termino es Rodrigo Díaz nos dice es un revolver algunos le dicen refle pero allá ellos lo dejo ahí yo me quedo con esa respuesta creo que es la mejor de todas así que denle repi a ese hombre porque lo hizo muy bien 9-4 el marcador hasta ahora Isurus Gaming que bueno ya lo mencionamos no se nota que tiene un mejor control en la batalla de equipos pero ojo porque como dicen por ahí con que solo en una oportunidad se falle da lo mismo si el además lo hiciste perfecto y en este caso si Guara logra tener la oportunidad de 1 o 2 segundos de darle a ese que le duele puede ser Caenle Swem lo derrite así de simple de nuevo se tensan las cosas alrededor de la bonificación de Varón controla el sector la visión el equipo Isurus Gaming y rápidamente intenta responder Revir para poder controlarlo también acaba de salir el tercer dragón de la partida es un dragón de los océanos vamos a ver si es que lo termina sacando Revir o si es que lo termina sacando Isurus Gaming se mueve por el carril superior no quiere avanzar evidentemente pero está bien cubierto tiene un sentinel ahí revelador incluso para que no lo puedan ver está esperando a ver si es que aparece alguien más por algún lugar en el carril central por ejemplo para poder seguir metiendo presión ya eso están a eso juegan a dividir a las fuerzas de Revir porque saben de que cuando están juntas ahí empaquetadas son compactos pueden tener mayor ventaja veíamos también la diferencia de oro que en estos momentos Wara tiene apenas 2K de oro de ventaja en contra 2.5 más o menos en contra de Kindles y tiene un poquito más en contra de tampoco es que tenga una ventaja así gigantesca pero ese objeto extra que puede tener a su favor puede hacer la diferencia tiene casi un tercio de oro de todo Revir atento a la presión en el sector del varón nuevamente esto ya lo vi esto ya lo vi Rafa cuidado gasta la transportación Bugax uy esto le puede salir no sé no sé Bugax se reviente va ahora corriéndose al sector del varón esto se puede desembocar en un caos a favor de Revir se hace vulnerable Kindles ganando tiempo Bugax sigue caminando cuidado ese daño brutal por parte de Kindles en medio de las fuerzas de Revir ahora viene por el flanco Bugax y ahí está lo que estaban buscando lo que ha llevado haciendo Isurus durante toda la partida buscando los flancos buscando por donde entrar dándole por todos lados son tres asesinatos a favor de Isurus y van por varón de cara a la victoria muy bien controlada la batalla a pesar de haberse quedado si la teletransportación de Bugax supo controlar de muy buena manera Isurus Gaming y hacer el tiempo suficiente para que alcanzara a llegar Bugax Revir hace lo que tenía que hacer iniciar de inmediato antes de que lo flanquearan antes de que tuviera que dividirse Wara para hacer daño inician en contra de Kindles inician en contra de Swain que también está aportando bastante daño a la batalla pero el reloj de Arena de Sañas le da el tiempo suficiente para que el resto de Isurus Gaming se pueda posicionar que alcance a llegar Bugax y luego termina colapsando entre todos encima de los jugadores de Revir y cuidado aquí con varón no les va a importar absolutamente nada a los chicos de Isurus para llevarse la partida está complicado que pueda hacer algo los chicos de Revir Wara tiene el daño sí pero no está peleando solo tiene a los cinco jugadores de Isurus que le ponen freno a sus intenciones querían llevarse la partida no pueden pero sí se llevan el divididor y una torreta y Rafa déjame decir yo fui el primero pero soy el primero en mencionar que en otros en todos los tiempos otras partidas Kainless ha tenido no el mejor posicionamiento tal vez no mira casi casi lo yeteas la maldición que yo he mencionado además de alguna oportunidad que la batalla de ese equipo incluso el mismo la ha reconocido de que no ha estado en el mejor posicionamiento a veces de que no no sé no ha tenido su mejor desempeño en algunos momentos pero en esta partida con Swain no quiero terminar la palabra salucido pero no por Dios Dios santo perdón Kainless la maldición del cárter siempre pero siempre oh Dios mío no puede ser lo había hecho muy bien la última pelea las últimas dos peleas se ganaron por él principalmente y acabo de terminar la frase y lo matan que está pasando tengo lengua de brujo Rafa y ojo con esta batalla que está forzando el equipo de Revir sí cuidado que se puede transformar en la victoria para los chicos de Revir no te lo voy a creer se llevan dos asesinatos y cuidado que puede ser el tercero se dan cuenta que el objetivo es la victoria y van por la torreta y inhibidor quieren ganar esto como de lugar se les complica el encuentro Rafa ¿qué pueden hacer? tienen que esperar tienen que hacer tiempo para que aparezca Kainless para que aparezca Kainless si no no van a poder defender entre tres contra cinco sí y parece ser que no lo van a dejar así de simple así de sencillo va por la primera torreta va por la segunda ahí está se la van a terminar llevando que termina yéndose al más allá para volver a luchar un día más son cuatro fuerzas de Revir a una en pie tan solo tres ahora dos de Isurus todos imponerables al límite y logran aguantar el varón Rafa pasa la cuenta la acumulación de Zubi 2 y ahora son ellos que están en una mala posición uy atento esa ralentización podría haberle costado la vida Aguara se acaba de salvar siguen en persecución Bugax ojo los minions tienen que volver ya con que no los dejen volver van a ganar Isurus hay teletransportación en Bugax y tiene la bonificación de Varona podría arriesgarse que te pegue ya tiene que te pegue al Bugax ya estás esperando esa torreta cae y con el daño que tiene se lleva el Nexo sin problemas que te pegue ya ahora va por la kill Bugax Dios mío te peate ahora es tu momento ya no ya no venía con super súbitos con Varón tenía la partida en sus manos creo que podría haber sido una muy buena decisión por parte de Bugax hacerlo apenas salió de la base del carril superior pero decidió perseguir decidió buscar el asesinato para poder tener luego la ventaja de un jugador menos en contra y al final él termina sin poder llevarse la victoria se lleva así la torreta los súbitos en el carril central y queda el Nexus completamente expuesto yo creo que simplemente en las mentes de los jugadores de Isurus estaba el no los dejen baquear que no vuelvan a base porque los súbitos le van a terminar botando las torres y ese era como el objetivo no el punto que tenían que mantener era la misión y la cumplieron es verdad pero si lo hubiesen cambiado un poquito con STP tal vez hubiese sido una victoria pero bueno no fuese el caso por ahora ojo que la base de Isurus también está muy muy herida o es decir la torreta le pegan dos o tres golpes con los súbitos y cae y obviamente abre las puertas al Nexus una partida de infarto literalmente cualquier cosa puede pasar ya vimos como en este caso se posicionaba acá y lo atrapaban entre medio de la jungla con una muy buena jugada que provocaba a Raji con su definitiva le daba casi la victoria a los jugadores de Revir alcanzó a defender pero con todo se agarró del Nexus como más no podía para poder defenderlo del empuje de los jugadores de Revir y luego Isurus Gaming también tenía la chance de poder ganar con la teletransportación de Bugax pero decide jugar un poco más seguro y al final no le resultó termina quedando el Nexus expuesto por parte de los jugadores de Revir y solo una torreta en pie por parte del equipo de Isurus yo te lo digo Rafa vos de brujo lo que digo pasa lo opuesto ojalá tenga muchas deudas para mañana ojalá tenga una deuda mini millonaria bueno igual es lo mejor zafa ¿no? bueno en fin seguimos entonces con la partida va uy cuidado mira ya gastando su gran entrada y no logra darlo a nadie pierde una habilidad importante los jugadores de Revir sí muy muy importante la verdad vamos a ver cómo lo va a intentar aprovechar Isurus Gaming a ver si es que termina forzando alguna jugada no hay ningún objetivo eso sí para pelear todavía y considerando el riesgo que está en esta partida y lo tenso que está el ambiente creo que ningún equipo va a intentar forzar una batalla de más a menos que no encuentre un pick-up perfecto los equipos van a esperar por la siguiente bonificación de Varón sí ya están prácticamente itemizados todos los jugadores en esta partida hasta ahora muy poco muy poco objeto ya queda nomás uno por ahí terminando ya el cierre de la itemización están al límite Rafa tienen cuánto 75k de oro los chicos de Isurus 71 Revir el oro en este momento ya es un detalle es empieza a pasar a segundo plano porque ya están casi completamente itemizados hay poco más que se pueda hacer al respecto aquí solo esperan el error nada más atenta con Guara se ha quedado un poco expuesto la línea frontal pero no le alcanza a castigar al final el equipo de Isurus Gaming en vez estaba en la parte superior también así que no querían forzar de más una batalla en equipos pero insisto yo creo que los equipos van a esperar por la bonificación de Varón para pelear hay tanto en juego en una batalla en equipos que si no se puede iniciar de la manera perfecta los equipos no se van a arriesgar por ahora sigue siendo la opción de triunfo para cualquiera siendo franco esto no me atrevería a aventurar quién va a ganar aparte porque si dices uno gana el otro así que yo creo que en este momento ningún equipo quiere que diga quién podría ganar o no así que me voy a abstener simplemente a decir que gane el mejor porque las cosas están al límite Rafa al límite al filo de la victoria para cualquiera se viene la presión eso sigue el control un poco más del mapa por parte de los jugadores de Revir faltan ya 40 segundos para que aparezca la bonificación de Varón y ese va a ser el punto clave si por ahora en estos 42 minutos de partida el Varón debe ser ese punto de inflexión en donde tener que decidir pero ojo con esto porque a ver es verdad que ya la torreta del carril central la última que queda del nexo me refiero de los chicos de Isurus ya está casi completamente restaurada como mínimo la mitad o un poco más y considerando la ventaja en oro que tiene o sea la cantidad de objetos que maneja Revir derribar esa torreta no es tan complicado incluso sin súbidos al menos Isurus si puede o tiene la posibilidad de sacrificar el Varón si es que van de cabeza por la victoria por el nexo o sea tienen esa posibilidad está ahí mientras que Revir no la tiene así que si van a plantear el Varón tienen que pensarlo muy bien si realmente está complicada la situación acaba de salir la bonificación de Varón Revir está en posición tiene control de la visión así que en estos momentos Isurus Gaming no ve la bonificación de Varón se toman su tiempo Rafa nadie quiere cometer el error nadie quiere transformarse en el motivo por el que se perdió la partida así que están ahí todos tranquilitos tranquilitos nadie quiere extenderse además nadie quiere que lo encuentren mal parado está la parte superior Nui mira se mostraba Shadow iba directamente por la planta explosiva lo utiliza rápidamente para no quedar expuesto e iniciaba la bonificación de Varón los jugadores de Revir pero se retroceden de inmediato también se lo iniciaban en realidad Kukumor lanzó el pilar para evitar que se queden ahí cómodos y de esa manera los repliegan este es el tema no mira aquí se va a ganar por dos motivos el que bueno por tres el que saque el Varón obviamente bueno a menos que mueran todos al sacarlo el que tenga mejor control de oleadas de súbitos eso va a terminar siendo trascendental Kukumor cuidado Kukumor que no te encuentra mal parado uy Dios mío gastando muchísimos recursos los chicos de Revir saben que ahí tienen el triunfo a Kukumor lo encuentra mal parado pero llegan los refuerzos al instante Kine les llega una vez más ahí está acaban de llevarse a Raki en un segundo no hizo absolutamente nada en esta batalla de equipos salen todos corriendo para reposicionarse Revir se le complica demasiado el panorama Rod queda muy expuesto y cae son solo tres fuerzas en pie por parte de Revir y ahora Isurus y ahora Isurus ni siquiera tiene que ir por la victoria de cara ir por Varón y podrían ganar atento Dema va a buscar llevarse a Lucas Negro si lo logra seguro que se lleva la victoria porque todavía podrían pensar por ir por la bonificación de Varón se lo va a llevar hay TP en Kainless podría haberlo intentado pero no se salva nomás y nomás ni por Varón ni por la victoria no tienen torretas así que tienen que presionar nada más Kainless tiene TP así que puede aparecer ahora ya y ahí está efectivamente el TP y cuidado que aquí ahora sí que siento lo va a volver a Revir uy Dios mío esto que se pone bueno qué partida más buena estamos viendo el día de hoy en el cierre del primer día de dos de la copa cuidado cuidado con esto porque una jugada ahora sí mal parada y se acaba tiene que lanzarse con todo ya está Guaragas todo el destello va por ir por el asesinato mientras tanto cambia el enfoque Bugax va por la victoria y obviaron completamente a los chicos de Revir dejaron de peleas van a ganar y ahí está cuéntame Rafa ¿qué tenemos? tenemos para Isurus Gaming se lleva la partida una partida realmente infartante en un momento con ventaja para Revir en otro momento con ventaja para Isurus Gaming y al final el Nexus expuesto pasa la cuenta sí realmente para cualquiera Rafa para cualquiera díganmelo a mí que ya decía que uno iba por la victoria y de repente se lo daban vuelta y me refería a Isurus que estaba presionando con todo tenía ventaja en oro estaba haciéndolo todo bien estaba destacando lo bien que había jugado Kindles el día de hoy y lo pilla mal parado lo mata media vuelta y Revir iba casi casi ganando de hecho se llevaron todo el carril superior una torreta del Nexus la segunda un golpe de llevársela también y justo los alcanzan a frenar menos mal que habían sacado varón los jugadores de Isurus para poder frenar justamente a esta avanzada que venía de Revir muy buen trabajo realmente por parte de ambos equipos War haciendo el daño también Rakis con su definitiva aprovechándola al máximo para poder buscar oportunidades como lo vimos al principio en contra de Kindles y luego también al final en contra de QQ Moore y por el otro lado también Kindles haciendo muchísimo daño con este Swain que sí pudo hacer daño que lo habíamos mencionado antes había utilizado el Swain Kindles en los primeros días de la copa y no le fue para nada bien el daño por minutos fue muy muy bajo pero en esta ocasión terminó haciendo muchísimo pero muchísimo daño así que bueno chicos ahí está nosotros nos comenzamos a despedir este día de hoy pero por supuesto queda todo más en el análisis y se cumplieron las predicciones Rafa la gran QQ Moore y Rakis muriendo en early son las cosas que se mantienen según parece en la partida chicos espero que la hayan pasado también como nosotros porque la pasé excelente en esta partida nos vemos chicos adiós ya de vuelta después de esta última partida muchas gracias chicos y termina ganando Isurus Gaming en una partida bastante bastante peleada hasta último minuto desde minuto 1 hasta último minuto de esta partida terminaba siendo algo que no sabíamos para quién iba habían varones habían peleas en equipos habían objetivos para cualquiera la verdad las cosas contó cómo viste la partida vi un error muy clave en reír en querer forzar el varón entiendo que en avance dividido iba a perder por cómo estaba el Jace en esos momentos y cómo estaba también el Iori que iba como 1-5 pero de todas maneras forzar este objetivo de varón en contra de un Swain que veíamos el daño que podía hacer para mí no tenía sentido alguno pero de todas maneras también quiero rescatar que reír cuando parecía que se le venía todo abajo cuando pudo hacer varón pero de todas maneras perdieron la bonificación de perdón el inhibidor dijeron ok tenemos que calmarlo ¿saben qué? agarraron a Kaileth de la nada y eso les liberó todo el juego pero bueno la composición no pudieron ejecutarla bien Guarangelus no pudo hacer el daño necesario y Rakis lamentablemente se murió en todo momento al principio de la partida y en las peleas en equipo también se murió sin hacer nada es verdad este cambio de línea esta canalización de oro golfinaling que se le conoce aparecía en manos de Rebel Esports con una composición muy interesante pero antes de adentrarnos en detalles de esta partida pasemos ya con el MVP que está con Suki y es Kaileth a ver qué nos dice gracias Elmo si es me encuentro con el MVP con Kaileth felicidades por la victoria y qué difícil partida que acabamos de ver ¿qué sucedió por ahí? onda sabíamos que el Zayarragan podría ser el tipo de doble medio y siento que igual como que teníamos miedo de que fuera así porque nosotros tenemos un historial de que no nos va muy bien contra ese tipo de estrategia entonces como que quizás se nos complicó porque teníamos mucho miedo de proponer porque sabíamos que contra ese tipo de composiciones si cometí un error perdiste porque teníamos un cargo muy fedeado y esas cosas entonces como que el miedo de nosotros de proponer y la composición de ello hizo que la partida se la gana mucho bien y contame un poco te vimos jugando por primera vez un Swain algo bien distinto a lo que estás acostumbrado ¿cómo te fue con esto? ¿cómo te sentiste? en realidad la segunda vez la primera vez fue contra Kalege pero me fue tan mal que pareciera que no jugué pero se entiende pero ahora lo jugué más cómodo creo que es un campeón que a mí en realidad estuve practicando mucho quizás porque la partida contra Kalege jugué medio mal y me morí mucho parecía que no estaba cómodo con el campeón pero en realidad es un campeón que me ha cómodo mucho creo que un campeón muy fuerte más encima en la OVL encuentro que el hecho de tener un Super al lado te permite sacarle más jugo al kit me gusta me gusta mucho muy bien bueno te felicito entonces nuevamente por la victoria una partida muy peleada pero finalmente se llevan terminando se llevan terminando bueno me entendiste me entendiste se llevan la victoria eso ahora sí vamos con Elmo al estudio muchas gracias Suki y felicitaciones también a Kindles por ese MVP y a Izulus Gaming que suma otro punto más y se solidifica ya en ese segundo lugar pero como siempre no estamos solos en esta ocasión estoy acompañado de Onur ¿cómo estás? muchas gracias estoy contento de estar acá me imagino contento ya después de esta victoria en manos de ustedes oye comenté un poco lo que pasó en las fases selecciones y bloqueos de campeones porque se dio algo muy interesante en manos de Reddit Esport que fue la selección completa este gol final que no se mostró hasta un